Me voy ingrato lejos de ti, ¿por qué no puedo ya más sufrir? Me voy ingrato lejos de ti, ¿por qué no puedo ya más sufrir? Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Cuando me vayas tú llorarás, en silencio recordarás Cuando me vayas tú llorarás, en silencio recordarás De las caricias que yo te di, desesperado me buscarás De las caricias que yo te di, desesperado me buscarás Me voy ingrato lejos de ti, ¿por qué no puedo ya más sufrir? Me voy ingrato lejos de ti, ¿por qué no puedo ya más sufrir? Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Cuando me vayas tú llorarás, en silencio recordarás Cuando me vayas tú llorarás, en silencio recordarás De las caricias que yo te di, desesperado me buscarás De las caricias que yo te di, desesperado me buscarás Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar Tu desengaño me hace llorar y tus traiciones me han de matar